Vamos a hablar y estamos en comunicación con Marisol Ferreira, que está en el área de educación de FECOTRA y que también trabaja en el SECOP, Centro de Educación y Capacitación Educativa. Muy buenos días Marisol, Juan Martín te saluda desde el aire de la M1440. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes que nada buenos días y muchísimas gracias por salir al aire y estar presente, obviamente unos minutitos en el aire de la M1440 y tomarte unos minutitos. Sabemos que los lunes por ahí a mitad de jornada se complica un poco, pero agradecidos. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes, no es ningún problema. Bueno, Marisol, contanos un poco, el bloque anterior estábamos leyendo, bueno, la formación de cooperativas en las villas, en la Villa 31, ¿de qué se trata esto, este proyecto en sí? Bien, mirá, te cuento. La idea en realidad surge en una reunión que se dio en el Vaticano entre el presidente de Cooperar, que es la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, a la cual FECOTRA está asociada, y esta reunión se dio entre Cooperar y el Papa Francisco, en el Vaticano. Después de esa reunión se firma un convenio entre Cooperar y la Vicaría de Villas, y a partir de ese convenio el SECOP empezó a brindar capacitaciones en la cooperativa de trabajo Virgen de Luján. Esta cooperativa en realidad se conformó persiguiendo el sueño del padre Guillermo Torres de hacer un hogar para contener y acompañar a jóvenes en recuperación de adicciones. El padre Guillermo Torres es el encargado ahora de la parroquia Cristo Obrero, que se encuentra ubicada en el centro barrial Padre Carlos Mujica, en la Villa 31. Marisol, perdona la interrupción. ¿Por qué se decidió realizarlo en estos lugares, en la Villa 31, y no en otros? Es que en realidad lo que hace el SECOP es brindar capacitaciones a las cooperativas que están asociadas a nuestra federación, o a grupos pre-cooperativos que se acercan a nosotros, o que por ahí nosotros consideramos que estaría bueno llegar. Y bueno, justo en este caso, como el presidente de la confederación llegó al contacto, decidimos, por supuesto, hacer este proyecto. En sí no es que solamente decidimos hacer una villa, sino que es nuestro trabajo, en realidad. Y lo que tiene también de interesante en sí es que no es que solamente es una cooperativa de construcción, que hace cualquier tipo de construcción, sino la idea principal es que hagan un hogar para chicos que se están recuperando de adicciones. Marisol, ¿en qué contenidos tiene este curso, digamos, y en qué consiste en la práctica? Bien, mirá, nosotros lo que hacemos es más o menos unos ocho o diez encuentros, de los cuales, como bien decía el nombre, es un maletín de herramientas, en el que lo que tratamos de hacer es que los compañeros interpreten, que también internalicen el sistema democrático y autogestivo del cooperativismo en sí, que los propios asociados conozcan el triple rol que tienen dentro de la cooperativa, que no es solamente ser los trabajadores, sino además son los dueños y son asociados, que también ellos conozcan la importancia de formar parte de una cooperativa, los principios y valores, en sí lo que sería la democracia, que no todo tipo de empresas lo tienen, que también que conozcan la estructura interna dentro de una cooperativa, cuáles son los órganos sociales, la importancia de la asamblea, que eso también tiene mucho que ver con la democracia, la participación, la importancia del grupo, de la gestión de la empresa. Marisol, ¿en qué instancias se encuentran ahora en este curso, en lo que es maletín de herramientas? ¿Están en una etapa de iniciación o están ya en una etapa que están aplicando, digamos, todo el proyecto? ¿En qué situación se encuentran? Ya estamos casi finalizando. Nos quedarán dos encuentros más o menos. Ya vimos la gran mayoría de los temas. Nos queda por ahí un poco más el cierre. Queremos generalmente ir todos los jueves, desde las seis y media a las ocho y media de la noche, que generalmente se extiende un poco más, porque, digamos, el grupo de trabajo de los chicos es muy interesante. Son chicos que participan mucho, son doce compañeros, que, bueno, que siempre verdaderamente terminamos a las nueve de la noche, nueve y monedas. Y, bueno, ya nos quedan solamente dos encuentros. Ya estamos casi finalizando. ¿Cómo se puede decir que fue la aceptación, digamos, de este curso con la comunidad, con la gente de la Villa 31? ¿Fue aceptado? ¿Fue bien recibido? ¿Le sirvió? ¿Se puede, a priori, ver algún resultado del mismo? La verdad que sí. Como te decía, es un grupo muy participativo y nosotros nos damos cuenta, digamos, que a ellos les está sirviendo también, porque estamos ya a un séptimo encuentro y siempre van, participan mucho. Y, bueno, o sea, tanto a ellos como a nosotros nos ha servido mucho. O sea, en lo personal, me parece que es una experiencia que está muy buena y que, bueno, que tiene un entramado social muchísimo más interesante y verdaderamente está muy bueno. Marisol, una última. ¿A vos o a alguno de tus compañeras, ahí todo el equipo que está ahí desde FECOTRA y de la SECOP, ¿les tocó trabajar en el campo, estar en el campo de este proyecto? Sí, yo soy una de las capacitadoras y la verdad es por eso, o sea, conozco bien al grupo y, bueno, por eso estoy muy conforme y muy contenta con este proyecto desde que nos surgió el primer día que nos comentaron de cooperar para poder realizar estas capacitaciones. me interesó muchísimo. ¿Alguna anécdota o algo que quieras compartir, digamos, que esté relacionado a esto, con la aceptación, con la buena recepción de este proyecto por parte de la gente de la Villa 31? Mira, en realidad tengo, digamos, como para compartir muchísimo. Me parece que, como te decía, nosotros lo que hacemos generalmente es brindar capacitaciones a las cooperativas de trabajo, que de hecho a eso se dedica FECOTRA, digamos, las asociadas son cooperativas de trabajo específicamente y no es que solamente brindamos capacitaciones a cualquier tipo de cooperativas, sino que en este caso lo particular es el tipo de proyecto, que además tiene que ver mucho la inclusión social, porque una de las cosas por ahí que es más difícil para ellos es el tema de estar trabajando, o sea, ellos de vivir en la Villa. Entonces, que es lo que hablábamos con los chicos hace dos semanas, que por ahí, si ellos presentan en su currículum, si van a presentar para un trabajo que viven en la Villa 31, quizá no todo el mundo los toma para entrar a trabajar. Entonces, la idea de que formen una cooperativa, que ellos mismos puedan tener una cooperativa dentro de la Villa, ya tienen la inclusión social prácticamente asegurada. Lógicamente que no es un abrir y cerrar de ojos que van a poder trabajar bien y que van a tener un proyecto excelente, simplemente que es un esfuerzo quizás mayor que el que tendría otro tipo de cooperativas. Claro. Bueno. Marisol, muchísimas gracias por esta comunicación, nos quedó muy claro, y felicitaciones por este trabajo que vienen llevando adelante desde FECOTRI, desde el SECOP, así que, bueno, lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te dejo ahí en comunicación con Diego desde la producción para agradecerte. Un beso y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Buen día.